Hola chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. En la conferencia anterior vimos la lección número 3, pero vimos el punto número 1 y el punto número 2 que están en la página 22. El motivo de este video es porque todavía falta el punto 3 y indicarles cómo se va a desarrollar el cómo, ¿ok? Entonces los invito a que vayan a ver la conferencia, el video de la conferencia para que puedan iniciar con la lección número 3. En este video solo vamos a desarrollar lo que nos falta, ¿listo? Entonces voy a compartirles pantalla para que puedan ver el punto número 3. En el punto número uno, les voy a mostrar qué fue lo que trabajamos. En el video de la conferencia trabajamos este punto. Punto número 1 y punto número 2. Y en el punto número 3 dice, escribe sobre esta familia. Write about this family. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar cada uno de los dibujitos, vamos a observar cada uno de los dibujitos y vamos a ir escribiendo lo que estén haciendo o lo que simbolicen, ¿ok? Es decir, aquí dice this is my, aquí vemos todos los miembros de la qué, de la familia. Entonces, ¿cómo se dice family en inglés? This is my family, family. Entonces yo escribo en el espacio vacío, family. Luego pasamos acá, vemos todos los personajes y dice, my parents, recordemos que parents son padres. Entonces, mis padres are the best, son lo mejor. my mom. My mom, ¿por qué decimos my mom? Porque está la mamá acá. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros observando los dibujos y dándoles un significado, ¿ok? Vamos dándole un significado. Y al finalizar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a leer todo el texto que se formó, ¿listo? Ahora, en el punto número 4, esto es un juego, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con este juego? Ustedes van a recortar, no van a recortar el libro, ojo. Ustedes van a recortar hojas o una cartulina en cuadritos pequeños que encajen precisamente en esas imágenes que están allí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a cubrir esas imágenes con esos cuadritos, esos rectángulos de papel que vamos a recortar, y los vamos a cubrir las imágenes con ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un juego de memoria. ¿Qué es un juego de memoria? Pues nosotros tapamos las imágenes, destapamos uno, lo cerramos, abrimos otro, y tratamos de encontrar el par, el igual, el dibujo que sea igual, en los demás, en las demás opciones, ¿ok? Eso lo hacen ustedes en casita, lo pueden hacer con sus papitos para que se entretengan. Ahora bien, vamos a ver el homework. El homework va desde la página 17 hasta la página 19, ¿ok? La página 17 hasta la página 19. En la página 17 dice que hay que completar, complete the conversation. Entonces vamos a completar la conversación que aparece acá entre Jack y Rita. ¿Y cómo lo vamos a completar? Bueno, aquí tenemos un workbook. En el workbook hay palabras que me pueden servir para completar mi conversación. Y debemos ir viendo el dibujo para ir dándole sentido a lo que están diciendo en la conversación. Por ejemplo, aquí nos dice Jack. Who is? ¿Y qué está señalando Jack? Está señalando un señor. Entonces, ¿cuál es la palabra del workbook que nos puede servir? Él está preguntando ¿Quién es él? Entonces, ¿cómo se dice él en inglés? He. Entonces yo encuentro he acá y lo voy a escribir en este espacio vacío. ¿Listo? Y así sucesivamente con todas las demás preguntas y respuestas de esta conversación. Bien. En la página 18 y 19 van a encontrar preguntas relacionadas o actividades relacionadas con el minibook. En el video anterior de la videoconferencia grabada van a encontrar cómo, dónde está el minibook. Y ahí está la página 83. Si no me equivoco. Ah, mira. Lo tengo. Acá está. Minibook página 83. Y lo van a encontrar de esta manera. ¿Sí? Y lo van a doblar así. Acá está la portada. Acá está la historia. Y acá está el final. ¿Ok? Acá está el final. Entonces nosotros nos vamos a ayudar viendo ese minibook para poder resolver cada uno de estos puntos. ¿Ok? Para poder resolver cada uno de estos puntos. ¿Listo? Y debemos ir leyendo cada una de las situaciones. O por ejemplo, aquí debemos marcar con una X sí o no. Aquí me hacen unas observaciones. Por lo menos, Cinderella likes to clean the house. A Cinderella le gusta limpiar la casa. Me parece que no. Entonces yo voy a marcar con una X que no le gusta. ¿Ok? Aquí está. Aquí están los, los, la ilustración. ¿Sí? Acá está la ilustración. En la página 19 está la ilustración que vemos en el minibook. ¿Cierto? Están en el mismo orden. Están en el mismo orden. Pero ¿qué les falta? Les faltan las acciones que están haciendo cada uno de los personajes de la historia. Entonces nosotros debemos leer acá, nosotros debemos leer acá, qué están haciendo cada uno de los personajes y relacionar con los que vemos acá. Por ejemplo, en la primera dice, o mejor dicho, en la primera observamos, que está Cinderella, Cenicienta, limpiando la casa. ¿Cierto? Entonces yo voy a buscar, entre las acciones que tengo acá abajo, voy a buscar donde diga cleaning, que es limpiando. ¿Sí? Es lo más fácil que yo les recomiendo. Empezar a buscar la acción o lo que está haciendo el personaje. Entonces está limpiando, entonces voy a buscar la palabra cleaning, la encuentro en la C y voy a escribir la letra C en donde corresponde. ¿Ok? Y lo último dice que debemos escoger uno, color and ending for the story. Colorea un final para la historia. Entonces tú coloreas el que más te guste, si quieres que Cinderella tenga higos, puedes coger este que tenga higos, si quieres que Cinderella se case primero, pues entonces coloreamos el que se case. Pero solamente podemos colorear uno. ¿Ok? Y eso sería, eso sería lo último, ¿sí? Eso sería lo último en esta lección. Les recuerdo que por favor vean el video anterior para que puedan finalizar de manera adecuada la lección número 3. Espero que les haya gustado, soporten su corría y los quiero mucho.